Entrega boletines Bueno, la maestra de matemáticas ya sabemos que son casi todas forras, caracúlicas, feas, hijas de la remil... Y forras Es obvio que las maestras de matemáticas van a ser forras Porque si no tienes una maestra de matemáticas forra, nunca tuviste vida e infancia Bueno, lo que más me jode es que hay chicos que les estaba yendo para el culo en matemáticas Y a mí que me estaba yendo bastante bien, me ponés un 6 Vamos a algrar en el culo los boletines Si nos va bien, ya tenemos ganas de llegar a nuestra casa a contarle a nuestra mamá A nuestra mamá, a decirle... vamos a ver el ejemplo Mamá, mamá, me dejaron el boletín, quiero que lo veas, por favor Vamos a tomar... 8, 8, 9, 9, 10 Y si te va mal... Mamá, oí más, nos entregaron los boletines A ver... 7, 7, 7, 7, 6 ¿Pero qué es esto, pibla recalcadísima con... Bueno, 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 bueno Bueno, ya se sabe que todos estamos nerviosos cuando la maestra dice Chicos, voy a entregar los boletines Y nosotras, estamos así Por favor, por favor Nos dejaban por tu nombre Barros García Sí, sí, señorita Gracias Y ese fue todo el vlog de hoy